Música Es fundamental y siempre lo dije desde que me posesioné en el cargo que iba a mirar mucho hacia las regiones porque definitivamente acá es donde están los potenciales acá es donde están nuestros futuros medallistas olímpicos y sobre todo un escenario tan hermoso como este y que no le estemos dando la vida ni la utilización que realmente le podemos dar entonces nos pusimos de acuerdo y quedamos de vernos hoy aquí de mirar qué podemos hacer, de sacar un proyecto que ya lo vamos a impulsar a partir del año entrante este va a ser un polo de desarrollo del atletismo no sólo del Cauca, ojalá que vengan de otros departamentos vecinos pero principalmente todos los municipios cercanos a Santander de Quilichado vamos a hacer un proyecto en que le vamos a poner transporte a los niños y a los jóvenes que les vamos a dar un almuerzo o por lo menos la alimentación del día y vamos a contratar unos 12 entrenadores y pues ya estoy hablando con el alcalde para que nos presente un proyecto para que volvamos una verdadera cancha de fútbol esto que tenemos, que lo estamos utilizando y que entre el fútbol y el atletismo sé que le vamos a dar una vida completa a este maravilloso escenario y que tiene tantos recuerdos o sea saber que de aquí salió Norfalia Calabalí de Santander de Quilichado y que gracias a ella se hizo este escenario pues vamos a seguirle dando el mérito que ella se merece y vamos a hacer un desarrollo porque sabemos que la raza de Santander de Quilichado tiene todas las condiciones técnicas para seguir siendo grandes atletas a nivel mundial y eso es lo que nos vamos a dedicar ahora para Tokio 2020 tenemos que hacer unos polos de desarrollo en Colombia este es el primero que vengo a visitar la semana entrante voy para Apartado y para Turbo porque no podemos desconocer qué es es otro, el Urabá Antioqueño es otro gran polo de desarrollo hacia el que tenemos que mirar la costa pacífica, Buenaventura vamos a hacer unos polos en el que vamos a darle todas las condiciones a ese departamento que tiene, los jóvenes tienen la actitud y la actitud y vamos a darles nosotros lo que se requiere que es la parte técnica que es la parte técnica que tiene, los jóvenes tienen la actitud y 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 la actitud he hablado con varios congresistas y les dije que apenas pase todo esto pues del sí a la paz que hoy estamos todos encarretados con el sí a la paz o por lo menos yo voy a votar por el sí porque quiero que todos estos jovencitos y niñitos que vamos a tener en este escenario tengan la tranquilidad de que están en un país en paz todos sabemos el Cauca lo que ha sido azotado por el tema de la violencia entonces qué rico estar aquí tranquilos y saber que no va a haber preocupación de que se tome en el municipio o que pase algo entonces yo voy a votar por el sí a la paz y espero que muchos colombianos nos acompañen en ese propósito pero claro que apenas pase todo esto yo sí quiero decirle a los congresistas que me citen a una plenaria y que yo quiero contarles cómo hace Coldeportes para obtener esas 8 medallas de los convencionales y esas 16 medallas que en este momento tenemos en los paralímpicos digo en este momento porque puede que de aquí a la noche o a mañana tengamos otras dos sorpresas y que les mostremos que 8 medallas no se construyen sin plata o sea las 8 medallas se han construido porque ha habido un trabajo mancomunado y que se ha venido haciendo una verdadera planificación del deporte pero ahora para prepararnos para Tokio 2020 o sea si queremos que esas 8 medallas sean más o que por lo menos sigamos con la mínimo 8 medallas y que los paralímpicos estemos igual tenemos que hacer inversión en los territorios y allí va a tener la primera medalla Dios Mediante de Santander de Glichao con Astrid Carolina Dios quiera Astrid Carolina es absolutamente una figura para nosotros está muy consentida en el Valle del Cauca allá está estudiando le quedaba más fácil porque estaba en la Escuela Nacional del Deporte porque tiene todas las posibilidades pero aquí en estos casos nosotros tenemos que sentirnos como colombianos a veces nos duele Astrid no, Astrid está pegadita es que Santander y Cali están pegados y a veces tenemos que pensar como país qué posibilidades tiene más para el desarrollo y eso fue en ese momento pero yo sé que cuando tengamos este escenario funcionando y cuando aquí haya todas las condiciones las Astrid Carolina no se van a ir del Cauca no, pero sabe otra cosa que no sé que no va a gustar una persona tan importante la más importante para la dirigencia deportiva nacional en el tema del deporte esté en Santander y venga al estadio de atletismo y nos pueda permitir dialogar sobre los importantes temas que hoy tratamos creo que es profundamente satisfactorio pero algo muy importante representante y se lo decíamos a la doctora Clara Luz Roldán y es que nos agradaba la visita a ella pero que no solamente viniera a ver el escenario sino que trajera noticias positivas sí, pero las trajo lo más importante fue que permitió el debate sobre aspectos que aquí hay que fortalecer hay que acompañar y se lo que debe ser el inmediato futuro en algunos temas y la planeación a mediano plazo de esta zona que tiene que pasar de ser un estadio de atletismo a ser una unidad deportiva una zona que incorpore varios deportes varios escenarios y le permita a Santander y al norte del Cauca tener en este espacio un espacio de consolidación de próximas medallas olímpicas o mundiales bueno, se recupera algo importante uno, la noticia de que va a haber cancha de fútbol así sea infantil va a haber cancha de fútbol se va a colocar grama adecuada para ello y eso no limita que mañana cuando hayan los grandes eventos del atletismo se haga bala o jabalina o eso eso es importante que no va a ser de las medidas pues óptimas que requiere el fútbol competitivo pero va a servir para fútbol 8 va a servir para infantiles va a servir para un tipo de torneo así le va a dar dinámica al escenario y no solo la grama sino las condiciones complementarias que permiten que sea un escenario de fútbol también bueno, dos el área de pesas que me pareció también genial ah bueno, el compromiso de rápidamente el alcalde del municipio formule el proyecto para tener la zona de pesas la zona de complementación del atletismo y otros deportes tema que ya queda en cabeza de Felipe el director del INDER para definir cuál es el área y presentar rápidamente el proyecto venga, venga o sea que usted se la va a jugar con el patinódromo para Santander de Quilichao y acá en la unidad deportiva y ya la doctora también dijo radíquenlo usted lo oyó vamos, no queríamos que no queríamos que chiviaran esto de esta manera pero ustedes son tremendos sí, hemos hecho el compromiso de que presente el proyecto de acompañarlo y de lograr que ya no solo quede esta cancha de fútbol esta pista de atletismo ese gimnasio de pesas sino que además se sueñe se sueñe no se haga realidad lo del patinódromo que tiene unos costos que creo que que son posibles de sacar rápidamente pues representante muchas gracias por hacerle bien a Santander por hacerle bien al deporte y creo que vamos a seguirle la pista a cada una de estas propuestas y recuerde Diego que a futuro consolidar en esta zona unos tres escenarios más recuerde que lo dijo Clara Luz de manera definitiva especie coliseos exacto que quede ese compromiso también para que luego no aparezca otra gente a proponer lo que ya está y a decir lo que no es entonces yo creo que satisfactorio empezar a soñar a este Santander aquí con una unidad deportiva que tiene en este estadio de atletismo a Norfali que seguro en los otros escenarios podrá tener a otra gente que le ha dado tanta gloria al deporte quilichagüeño y caucano y sabe que dijo Clara Luz que me pareció fundamental no se preocupen por los deportistas de Santander que regresaron al valle lo más importante es que son Colombia y están bien y lo más importante es que ellos ya empiezan a reconocer en esa hija de quilichagüeño una posible medalla olímpica yo creo que eso es gratificante para quienes algún día con cariño con humildad con amor reconocimos en ella a una niña que era un prospecto del deporte y hoy ya es una realidad y creo que rápidamente camina hacia hacia los grandes escenarios mundiales y olímpicos Realmente sí, muy complacido por la visita que se acaba de hacer en el día de hoy aquí a nuestro estadio de atletismo y obviamente pensando en cosas más grandes para Santander de Quilichao que bien la sintonía que está entre el gobierno nacional el gobierno departamental y obviamente el gobierno local Bueno, no vino solamente a conocer el estadio es decir, a volver a visitar el estadio en el estado en que está sino a decir queremos hacer esto y esto y esto acá en Santander de Quilichao para mejorar el atletismo para mejorar las diferentes zonas recreativas Como tú lo dices la idea no es simplemente una visita protocolaria no, aquí queremos es potenciar lo que tenemos y potenciar efectivamente el estadio de atletismo poder contar con una cancha de fútbol al interior de él que lleguen obviamente no simplemente los quilichagüeños y las quilichagüeñas sino también municipios vecinos a utilizar lo que tenemos en Santander contar el día de mañana con un estadio de atletismo levantamiento de pesas y en general otras disciplinas deportivas que eso definitivamente enlucen al departamento del Cauca y a Colombia Oiga, esa es la gran noticia aquí la gran discusión era que no se podía meter la cancha de fútbol allí unos decíamos que sí y otros decían que no hoy la jefe dijo que sí y así se hará Sí, pues hay que ver el punto de vista técnico y hoy se resolvió el concepto de ellos es que no había ningún perjuicio para el tema de la cancha como tal y perfectamente lo que se va a proceder es al cambio de grama y efectivamente a la protección total de la cancha de atletismo Bueno, logramos otra respuesta veníamos preguntando qué pasaba con la famosa malla de la jaula que no había llegado acá en los Juegos Nacionales y que luego se prestó para los Juegos Mundiales ya dijo Coldeportes que devuelve la malla totalmente nueva Esas son noticias positivas tener una funcionaria de alto nivel que nos traiga esto para Santander y Grinchada donde definitivamente las circunstancias están mejorando cada día más y el deporte como eje principal y un escenario totalmente lleno de paz y convivencia Bueno, imagino que no usted queda muy satisfecho con el vínculo de Carlos Julio Bonilla en el sentido del patinódromo el proyecto puede enradicarlo que Coldeportes y obviamente la gestión del parlamentario van a meter el hombro Sí, hay que reconocer y dar un agradecimiento a Carlos Julio Bonilla representante de la Cámara quien obviamente logró el contacto para que hiciera presencia hoy aquí la directora de nivel nacional y tener unas buenas noticias para Santander y Grinchado el agradecimiento es total Alcalde, buena tarde muchas gracias y estaremos pendientes siguiendo la pista para ver Dios mediante que poco a poco se vaya masificando el deporte en Santander Así es Diego queremos que nuestros niños nuestras niñas nuestros adolescentes tengan obviamente la ocupación de ese tiempo libre y obviamente hay otros que están en una disciplina ya de alto nivel que siguen por el buen camino y que dejemos atrás lo que Santander y Grinchado en cierto momento ha padecido como es el consumo de sustancias psicoactivas No, excelente esta unión de esfuerzos esto se tiene que trabajar así definitivamente es la suma de esfuerzos la suma de acciones que nos van a llevar a sacar adelante el deporte caucano la unión de toda la familia caucana y aprovechando estos escenarios magníficos que desafortunadamente pues no han tenido el uso y no se ha dinamizado pues como se tiene que hacer pero yo creo que llegó el momento en el que estamos la administración municipal la administración departamental con el deporte nacional el congresista Onilla que está con toda la dinámica y ha sido también artífice de este proyecto que saquemos adelante y es un semillero porque sabemos que el norte del Cauca pues tiene un gran potencial en diferentes disciplinas que nos han dado y nos seguirán dando unas muy buenas glorias Usted no es una mujer desconocida para los caucanos por los cargos que ha ocupado estuvo en Secretaría de Gobierno y eso tuvo que haberla mostrado mucho por el departamento ¿Cómo ha encontrado usted los escenarios del departamento del Cauca? Yo sé que ella lo recorrió Bueno, desafortunadamente pues tenemos muchas falencias hay que reconocerlo la parte de la infraestructura deportiva del departamento hay que hacer unas grandes inversiones precisamente ya tenemos ese mapa deportivo del departamento donde tenemos toda la información de con qué escenarios cuenta con cada municipio y la verdad sí hay que hacer un gran esfuerzo para sacar adelante el tema no con grandes escenarios que se nos conviertan en elefantes blancos sino lo que tenemos que sea práctico que sea asequible a la comunidad y obviamente darles el uso y que los jóvenes los niños todos los sectores sociales todos los grupos poblacionales tengan la oportunidad de disfrutar y de hacer actividad física de practicar un deporte y los que tengan esas características y esos dones pues que logran ser los medallistas representativos de nuestro departamento que no no Gracias por ver el video.